La pregunta ahí de orden interno, ¿alguien de allá de la derecha que recogió esto y lo lanzó? ¿Quién sería, por favor? ¿Dónde estará la violencia por ahí? Berry Veitia, mira. Mira, 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 aquí está, ¿ves? Aquí tiene. Los pacíficos, mira los pacíficos, mira. Mira los pacíficos, ¿ves? Mira los pacíficos. Si nosotros... ¿Terminó, diputado? Sí, ya se le acabó el tiempo. Tiene la palabra el diputado Fernando Soto Rojas. Yo solo voy a hacer una pregunta de orden interno. No, una pregunta de orden interno. Por favor. Como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. No le voy a dar el derecho de palabra. Pueden meterse donde quieran. Vayan a declarar en Globovisión, pero aquí no. Aquí no van a tener el derecho de palabra. Si no reconocen a Nicolás, no reconocen a instituciones, aquí en esta Asamblea no tienen derecho de palabra. Si quieren se paran y se largan. Si quieren se paran y se largan. Váyanse con el fascismo. No estamos mamando gallos. Miren, nosotros les lo dijimos a ustedes. Y lo agarraron a mamá Gélez Gallo. Señores, yo se los voy a repetir. El muro de contención de esta revolución se llamaba Hugo Chávez, oyeron. Se llamaba Hugo Chávez, oyeron. Y solo el pensamiento y la inspiración del comandante Hugo Chávez nos tiene nosotros frenados. No jueguen con candela. No se metan con el que está quieto. Ustedes asesinaron, asesinaron ayer a siete venezolanos. Ustedes por las órdenes del candidato fascista Enrique Capriles Radocchi. Y ahora esos muertos no importan. Esos muertos no importan. Esos muertos de quién son, del pueblo. Ah, pero a los chicos no les importan esos muertos, los chicos bien. Porque lo que quieren es el poder. No van a poder. No van a poder. Y es bueno que Enrique Capriles siga siendo su candidato para que sigan perdiendo durante muchísimos años con un candidato revolucionario. Síguelo poniendo de candidato.